¿Qué es la línea de crédito? Sacar un crédito es parte de un proceso, siempre lo decimos, que es primero interiorizarse y tener información sobre las líneas de crédito. En este sentido, una línea de crédito que tiene una tasa del 15,3%, estamos hablando de una tasa de interés que hoy un banco no nos prestaría para llevar adelante el emprendimiento. Y cuando hablamos de proceso, hablamos no solamente de la información, sino trabajar con el equipo técnico de la agencia CREAR, con el equipo técnico que atiende acá en la localidad, y en este sentido materializar esa idea o el proyecto que vienen llevando adelante, el emprendimiento que vienen llevando adelante, materializarlo en un plan de negocio y en este sentido analizar la capacidad crediticia, la posibilidad de que ese crédito se transforme en una oportunidad y no en un problema cuando el periodo de gracia termina. Así que la verdad que muy contentos principalmente de que el gobernador de la provincia nos permita que la agencia CREAR siga profundizando esta política pública que nos parece muy importante, que estamos llegando a todos los rincones de la provincia con una línea que es igual para todos los emprendedores, que esto también nos parece muy importante, que todas tengan la oportunidad de acceder al financiamiento cuando se trata de un emprendimiento, cuando se trata de un emprendedor que se compromete, que se desafía y que principalmente se proyecta en un futuro mejor para que en este sentido tanto las localidades, la región y la provincia crezcan. Y en este sentido apunta fuertemente la agencia CREAR. Así que agradecerles que esto, vamos a seguir trabajando en la localidad, vamos a seguir con nuevas fechas para atender a los emprendedores y a las empresas con toda la batería de programa que tiene la agencia CREAR, no solamente una línea de emprendedor como sabemos que permite que un emprendimiento todavía no formalizado en el monotributo pueda acceder al financiamiento, sino también con la línea PYME, con las líneas bancarias que también tenemos para todo el sector productivo de la localidad, de la provincia. Así que muchas gracias, nos volveremos a ver y vamos a seguir trabajando junto a ustedes. Gracias.